Si hay alguna técnica para pintar un rubé, solo lo pinté rojo y está muy plano. Sí, la forma más sencilla que yo conozco para pintar rubés es esta. Consigues un really white, que es como un blanco nacarado, que sería como una especie de plata con mucho brillito. Esta es muy buena, puedes usar el metal medium de Vallejo, el punto es que es un blanco metálico muy brillante. Y después vas a usar una pintura transparente, ya sea que digan clear. Obviamente en el caso de rubí es rojo, se la pones encima y va a quedar como un rubí. O las pinturas, estas técnicas de cita, literalmente son para eso. Son pinturas muy gloss, muy transparentes, intensas, que se ponen encima de un metálico y se ve como un rubí. La forma más sencilla es bien rápido y se ve muy bien.